Hola, tengo hambre, me duele la cabeza, me quejo mucho, lo sé. Esta mañana he salido a buscar comida, pero no he encontrado nada. Bueno, sí que he encontrado algo. Un superviviente. Él estaba más asustado que yo. Supongo que era por mi máscara. El hombre me ha explicado que hace tres años cayó un meteorito y destruyó la ciudad. El año pasado apareció un ejército de clones de Prado y Yemán. Dicen que se llevan a las personas para hacer experimentos con ellas. Los militares tienen rodeada la ciudad y nadie puede salir. Cada semana vienen unos helicópteros y lanzan comida. Esto es una pesadilla. El hombre me iba a explicar más cosas, pero entonces apareció uno de esos malditos clones. El clon me lanzó contra una pared y se llevó volando a mi amigo. Otra vez estoy solo. Me duele la cabeza y tengo hambre. No he encontrado comida. Tampoco he encontrado más supervivientes. A veces pienso que estoy maldito. Soy un clon defectuoso. Soy un superhéroe, pero no tengo superpoderes. Hay muchas cosas que no recuerdo. Me duele la cabeza. Si esto es al futuro, entonces os aconsejo que hagáis algo para cambiarlo. Esto no os gustará. Creedme. Creo que ya no soy un superhéroe. Tengo miedo. Y hambre. Y me duele la cabeza. Odio a los clones. Bueno. Odio a todos los clones menos a mí. Porque ellos pueden volar y yo no puedo. Quizás mañana volverán los superpoderes y podré volar. Tengo frío. Tengo frío. Y hambre. Y sueño. ¡Maldito ruido! Hasta mañana, chicos. Fin del diario 2. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡SUSCC рекENA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!